Y le, y Dios perdona, vamos a pecar, este piquete es mío, la gente son mío, y con lo mío yo me voy a quedar, porque ese afloj es mío, y la gente son mío, y con lo mío yo me voy a quedar. Here we go. R.B. dice, ey. Y salgo con la perra puesta, me pinta black y yellow, modelo, cero pesca, que tus porillos no firmes da, ¿por qué? Porque yo ando con lo mío, 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 y el piquete es mío, 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 y el piquete es mío, 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 pues eso es mío, pa' lo mío, que es lo mío, porque yo ando con lo mío, 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 El piquete es mío, 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 el piquete es mío, 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 el piquete es mío, 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 mí español y yo y 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